Hago esta carne en unos minutos. Mi familia queda súper feliz. En un bol agregaré 500 gramos de carne molida, 2 cucharadas de pan rallado, 2 huevos, media cucharadita de sal, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta negra y mezclaré bien estos ingredientes. Disfruta y dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Vamos a necesitar 90 gramos de queso. Este queso lo voy a cortar en rebanadas y luego en cubos. Voy a poner papel pergamino sobre una mesa y luego agregaré toda nuestra carne sazonada y la extenderé uniformemente para formar un rectángulo. Pondré nuestro queso en lonchas encima de la carne y lo enrollaré bien apretado para formar un rollo. Cerraré los extremos. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, me encanta la carne y las patatas. Y luego lo voy a envolver en más papel pergamino para no correr el riesgo de abrirlo. Amigos, esta receta de carne es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. También necesitaremos cuatro patatas. Estas patatas las voy a cortar en cubos. Luego en una fuente voy a poner un chorrito de aceite de oliva, las patatas cortadas, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y voy a mezclar bien. Voy a hacer un espacio entre las patatas y voy a agregar nuestro rollo aquí en el centro. Lo llevaré al horno precalentado a 180 grados y lo dejaré hornear por 30 minutos. Pasado ese tiempo, quitaré todo el papel pergamino y lo volveré a meter al horno por 10 minutos. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Realmente espero que hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!